¿Quieres tener mi suerte y que te salga de todo en EAFC? Si quieres hacerte los mejores equipazos y los mejores SBCs, compra tus monedas en MMO, la web más barata y fiable del mercado. Aplica el código Kiki para un descuentazo. Tus monedas de la suerte en MMO. Todo en la descripción. ¡Bueno, bueno! ¡Cuatro iconos! ¡Cuatro iconos! ¡Cuatro player PID iconos, chicos! Deben dejar... ¿De cada cuenta? Deben dejar su buen like porque este video no se ve todos los días. Y vamos a video diario desde el sábado. Sábado, domingo, lunes, mañana igual también hay video. Cuidadito. ¡Qué madre mía! ¿Cómo vamos? Dicho esto... ¡Vamos! ¡Cuatro iconos! Dos... con un testito y otros dos del mini Kiki con testazos estadísticas. ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos allá! La mejor ropa deportiva la tienes en Futbolufo. La camiseta de tu equipo favorito de fútbol, de baloncesto, de Fórmula 1. Y además ahora tienes una oferta increíble donde regalan camisetas. Os dejo en la descripción todos los detalles. Bueno, acaban de salir estos player picks de más 82. Vamos a hacernos algunos a ver qué tal va. Bueno, bueno. Para empezar no va mal, ¿eh? Un 88. A ver. Un 84. Hemos bajado a la mitad prácticamente. A ver si sale aquí algún tos. Esta es tu cuenta, ¿no? Esta es mi cuenta, sí. En la tuya tenemos solo los dos iconos. Ya mañana, si eso, nos haremos también picks en tu cuenta. Bueno, Rodrigo. Rodrigo. ¡Te pica la cobra! ¿Qué? Un garbanzo. Sí, eso es el comentarista de Onda Cero. Madre mía, cuando das me dan coraje. Lo tengo que escuchar, lo estoy escuchando por la radio y la oreja ahí. Bueno, que nos desviamos del tema. A ver, Rodrigo. Los dos para otro día, ¿no? Los dos para otro día. Van los menús del juego fatal, ¿eh? Pero fatal, fatal, fatal. Me he tirado casi... Uy, a menos, a ver. Casi media hora en hacer dos plantillas, tío. Porque es que va muy mal. Va muy mal. Va muy mal. Te saca dos por tres. Próximamente, para el bolsito. Eso dicen. Eso se... Marco Reus. Salva al fútbol. Salva al fútbol. La guita con los ojos. Ya. A ver. Rico, ¿quiesa? A ver qué hay por aquí. Bueno, chicos, pues de momento un caminante, ¿no? De 88. Y nada más. Gaby, ¿cómo te echamos de menos, Gabycito? Gaby. Gabycito. El único de Barça, yo creo que... Eh, bueno. Bueno, Van Dijk. A ver. Nunca me había salido... A ver, en pick, no. En sobre, sí, me ha salido de una vez. Si no me equivoco. Yo creo que Gaby es el único de Barça que le echa... Le echa, no. Ahí, ahí, ahí. Ahí más, ahí más. Lo que pasa es que este año, pues, muy, muy, muy. Eh, el que más de esta cosa es Gaby. A ver, quedan dos Player Pick de 82. Vamos. Ni un Tot, como podéis ver. Gabri, con el paquete de la Siana. Alguna que otra media. Menikiki con lo suyo. Con su Gaby. Jordi Bala. Vamos a ver. Banquillazo para Araujo en el Barça de las Unidas. Bueno. Bueno, por dónde van los tiros. A ver, Menikiki. Vamos al lío, venga. Esta gente ya le ha dado su like caso. Vamos a abrir el primer icono. 5, 4, 3, 2, 1. Like caso. Like caso. Vamos allá, venga. A ver. A pa'o. Testito. Testito barato, ¿vale? O sea, del suave. Del suave, ¿vale? Vale. Venga, dale, Menikiki. Yo tengo un montón de iconos. Dale, Su. Yo tengo un montón de iconos, así que algunos repe. Seguro, seguro, seguro tiene que haber. ¿Cuánto tiene? A ver. ¿Ves? Vale. Uno repe. Ahí, un saludo para toda Argentina. Crespito. Vamos a ver por arriba si hay algún toti. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver por arriba. A ver, a ver, a ver. No hay toti. No hay toti. Básico no hay. Uh, Winter nada. Winter es que Winter no... Ojo. Fantasy. Ojo. Esta es buena. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Papá. Hugo Sánchez. Papá, no es malo, no es malo. Bueno, no está mal. Voy a hacerme el que me queda, ¿vale? Y ahí lo abrimos, ya. Un saludo para todo México. Por ese Huguito Sánchez, que no lo he dicho, ¿vale? Un saludito. Me ha recordado al Menikiki. Saludo a México. Que ha saludo a Argentina, tal, con tres po. Bien, bien, Menikiki. Bien, atento, atento. Y ahora, vamos al lío. Un saludito a todo México, güey. Apagamos pantallita. Un saludito a todo México. Hay grandes, a ver. Ábrelo, Menikiki, ábrelo, ábrelo. Ábrelo, ábrelo. Dale fuerza, dale fuerza. Menikiki. A ver si hay repes. No. No hay repes. No va. No hay repes. A ver por arriba. No hay totis. A ver. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver un poquito por aquí. Sabes que hay por aquí, que hay por aquí, que hay por aquí, que hay por aquí. Los Winters ya sabemos que si no... Vale. Nada. Si no peleé, nada. Si no peleé, nada. Winter, nada. Ojo. Uy, qué pic. Uy, qué pic. Chicos, qué pic garrafal. Qué picazo. Tragedia. Evidentemente, el niño Torres. O el tema de School Action. School Action, el niño Torres. Madre mía, de verdad, qué tragedia. Vamos a la cuenta de Minikiki. Últimamente tienes más suerte que yo en los iconos. Vamos allá. Sí, sí. Cuenta de Minikiki. Con mi testito. Con los nuevos. Aquí te chito por... Estadística. Pero vamos a ver, Minikiki. Estadística. Porque están saliendo cositas muy feas. Bueno, mi cuenta es mi cuenta. Muy feas, ¿eh? Ahí está. Dale, Minikiki, al primero. ¿Qué? Estadística. El primero abierto. A ver, algún repe primero. Vamos a ver si tiene algún repe. Ninguno. No hay ningún repe, vale. Perfecto. Ahí está el gozulito. Un golpecito. Ahí está el gozulito. Sí. Vamos a ver si está por estadística. 73 de físico. No se augura. Bueno, aquí está la clave. No, esto no puedo. Esto tiene pinta de troncazo, ¿eh? ¡Uy! ¡El mismo! Saludo a toda Argentina. Sí, señor. El siguiente, 80 de físico. Tiene buen sal. 99 de defensa. O sea, de intersección y de cabeza. ¡Uf! Este es bueno. Tiene pinta de medio, ¿no? No. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Es verdad que Closet siempre lo tiene, 99. No nos acordamos de un icono para otro. 74 de físico. No me gusta lo que veo. No me gusta lo que veo. No me gusta lo que veo, Minikiki. ¡Y a mí! ¡Uy, uy, 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 Juan Román! ¡Sí, Carmen! ¡Uy, Juan Román! ¡Uy, Juan Román! Bien, yo voy a coger a Crespo, venga. ¿Crespo? Por Argentina. Venga, por Argentina. Menos media, pero bueno, que respeto. Y el siguiente, Minikiki. Suerte, dale, dale. Espera, voy a afilar. Voy a afilar. Ojo a la afile. Ojo a la afile. Ahí está afilando. Afila en el Barça. Mala suerte, ¿eh? Mala suerte. Mala suerte. Estaba Johita Cris. ¡Uy, lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! A ver, ¿está abierto? Ahí algún... No hay ningún... ¡Vamos! Lo ha dicho, ha dicho Johan. ¡Johan! Ha dicho Johan. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? El primero. Espérate, lo hemos hecho mal, lo hemos hecho mal, lo hemos hecho mal. A ver, ahí está. Ahí. Físico 73. Johan era en Kenkel, ¿eh? Pero... La clave... ¡Buf! No me gusta el regate. Es que no ha salido ya. Crepito nuevamente. ¡Madre mía! Increíble, chicos. ¡No! ¿Qué? Esto está mal, porque antes no había salido y lo hemos elegido. No, pero como no lo hemos enviado al club... No lo hemos enviado al club. Físico 84. 78 de defensa. 78 de regate. ¡Madre mía! Este es medio, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Madre mía! La nerfeada en los iconos en mayo. 85 de físico. 99 de... Fernando Hierro. Sí. Fernando Hierro. ¡Saltame, salte a mí! ¡Fernando Hierro! ¡En mayo, chicos! ¡Estamos en mayo! Y esta gente no tiene reparos. ¡No tiene reparos en robar y robar! ¡Madre mía! Podría el bicho solo robar. Solo robar. ¡Madre mía! ¡Increíble, eh! ¡Fernando Hierro! ¡Pues nada, Minikiki! ¿Qué hacemos con esto? Yo aquí. Tú y un bizcocho mañana a las 8. Cerramos con un día 83 la cuenta de Minikiki. Y nos vamos, sí. ¡A full! Usa. D.C. Morgan. Eh... No, no es Morgan, no es Morgan. Sí. Es Smith. Pesa. El top pesa. Cuando tarda en salir, pesa. Eh... Pesa, pesa media noventa. ¡Veo tu cojazo! Tremendo cojo. Pero bueno. Pero bueno, es por... Bueno. Bueno. No, no está mal ese sobre, ¿eh? Bueno, es visto. Bueno, chicos. Bueno. Acabamos aquí el vídeo. La verdad que... Bueno. Se ha intentado. Se volverá a intentar. Se ha intentado. Siempre en Canal de Family Food se intenta. Hugo Sánchez, yo lo mejor. Y Minikiki, lo mejor. Rato y hierro. No. Crespo no. Mejor que hierro, ¿no? Bueno. Chicos. Oye, igual ese cojazo de icono de toque trasero al final. Bueno. En fin, chicos. Un saludo. Nos vemos mañana. Con la recompensa roja. De Minikiki. League One. Mañana en el canal. Aquí. Pero chicos, tengo una pregunta para el expo. ¿Por qué? ¿Por qué metes papel a veces y luego...? Con el papés y por el bus. Pero Messi, ¿qué? No lo sé. No lo sé, Minikiki. ¿Eh? Chao, chao.